bienvenidos a la feria de rancho nuevo en san pedro zacatecas la celebración comienza con la tradicional peregrinación que arranca desde la entrada del pueblo acompañados por coloridas danzas y la imponente música de la banda sinfónica los habitantes y visitantes unen sus voces cantando al unisono es un momento de alegría en la comunidad donde la fe y la tradición se entrelazan para marcar el inicio de la festividad la emoción está en el aire cada paso resuena con el espíritu de la feria y 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 Hola, hola. 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 En una llegada extraordinaria, la peregrinación culmina en la iglesia del pueblo. Los feligreses llenos de devoción se preparan para el momento más sagrado de la celebración. Hola, hola. 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 Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La ceremonia culminó con el rezo del rosario, un momento de profunda devoción que unió a toda la comunidad en oración y fe. Gracias por ver el rezo del rosario. Es una alabanza María. Es un piloto, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Hay diversión. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Es momento de que nos dejes tu like y compartas este video. Por favor, ayúdanos a hacer crecer esta comunidad. Continuamos. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.